Muchas gracias, muy buenas noches, perdón, muy buenas noches queridas amigas, queridos amigos, es Navidad, ustedes comprenderán el motivo por el cual estamos con esta disfonía, mucho festejo, perdón, mucho festejo, entonces, por supuesto, esta disfonía es como consecuencia de la fecha, feliz Navidad, que el niño Dios le bendiga abundantemente a todo y cada uno de ustedes, que permita que el año que se acerca sea mucho mejor que este 2023 que se está yendo, y que absolutamente todos, todos, absolutamente todos los deseos de ustedes se cumplan en esta fiesta que se acerca, feliz Navidad de nuevo y mejor año, 20-24, si Dios permite, nos vamos a reencontrar nosotros el primero de marzo del año que viene, hoy estamos con el reverendo padre Víctor Luis Cabaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Feliz Navidad, Dios te bendiga y feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, nacimiento del niño en tu corazón, en tu familia, tu programa también, no, ñandeyarañe, es la tema, ¿hace cuánto que estás con ñandeyarañe, Eva? Y comenzamos en el 2018, tiene que venir acá en el año que viene, bueno, bueno, eso ya depende de ustedes, vamos a hablarle al patrón, claro, vamos a hablarle al patrón, que depende de la gente también, ¿verdad? O sea, nosotros vamos creciendo a la medida en que la gente va aportando y nos ayudan para ir pagando los espacios, ¿verdad? ¿Qué es la Navidad desde el punto de vista, vos que sos doctor en Biblia? Vos sos uno de los cuatro paraguayos que son doctores en Biblia, son una de las personas que más estudió, que más conoce, ¿cómo podemos explicarle a la gente que nos está viendo en su casa, celebrando, ya tranquilo, alguno más relajado? ¿Qué es la Navidad desde el punto de vista bíblico? Bueno, ya la misma Navidad, la connotación quiere decir nacimiento, eso es lo esencial y lo fundamental, y tenemos que mirarlo desde un punto religioso, es decir, cuando hablamos de religión, estamos hablando de un religarse a nuestra propia existencia, ¿verdad? Religar, juntarnos, ¿verdad? O sea, es una pregunta fundamental y existencial del hombre, pero desde el aspecto bien antropológico, y entonces, aquí tenemos que ubicar la Navidad, sobre todo para nosotros ya, los que lo celebramos, como un nacimiento, algo nuevo que está viniendo. Que se esperó mucho tiempo, además. Sí, exactamente. Bueno, eso así, si vamos a mirar un poco en cuanto al mesianismo, ese es otro concepto, ¿verdad? Muy interesante, el Dios que tiene que llegar, el Dios que tiene que estar en medio de nosotros. ¿Desde cuánto tiempo antes del nacimiento se venía anunciando el nacimiento? Y esto, sobre todo, tenemos una historia bíblica, sobre todo, que se llama la historia del exilio, y esto es histórico, ¿verdad? Solamente que después sabemos que en la Biblia lo tenemos con los lenguajes literarios que se dice, ¿verdad? Los géneros literarios, y entonces, aquí es un lenguaje religioso, eso también tenemos que entender bien. Y entonces, todo lo que se está escribiendo allí, se llama principalmente, los estudiosos nos hablan de una escuela deuteronomista, así se dice. Entonces, ¿viste? Algo nuevo tiene que nacer, de ahí viene, ¿verdad? Y entonces, la palabra Mesías, incluso en hebreo significa, que después lo traducimos como Mesías, el Salvador. O sea, alguien nuevo, alguien que tiene que venir a restaurarnos. Ese es el sentido de la Navidad, en realidad. Así como nosotros, no sé, vos tenés un hijo en tu familia, y algo nuevo que está surgiendo, ¿verdad? Ahí en tu hijo, en tu familia. Pero acá hubo una promesa de Dios, de que iba a enviarle al hijo único, iba a redimir del pecado original justamente a Adán y de Eva, ¿verdad? Claro. Y se va preparando mediante la aparición de diferentes profetas en distintas épocas, pero me parece que Isaías fue el que más... Sí, Isaías tiene, son tres Isaías, así le llamamos, ¿verdad? Uno primero que va anunciando, ve un poco la situación de cómo se encuentra el pueblo, situaciones de muchas dificultades. Es como decir situaciones de corrupción. Incluso él dice, el primer domingo es interesante cómo nosotros, nuestra catequesis bíblica de la misa, se va preparando esto. Con Isaías justamente, lo hemos escuchado en este capítulo en que decía, le decíamos, ojalá rasgases el cielo y vinieses a nacer y a caminar en medio de nosotros. Ese es el pedido, ¿verdad? Que nosotros hacemos, claro, nosotros lo estamos aplicando ya ahora, ¿verdad? Pero en la profecía de Isaías, es un poco también mirar la realidad en que se encontraba el pueblo. Se encontraba, sobre todo en tiempos de Isaías, el primer Isaías, se encuentra en una debacle del pueblo. Y entonces le está diciendo a Dios, Yante, ya, es yumina, mamina, es avaro y cojina. Corrupción total, mira un poco. Incluso llama, uno si sigue leyendo un poco más, dice, somos trapos sucios, dice. Trapos cocina. Hay mucha figura literaria, como decís vos, que llama mucho la atención, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento, San Pablo habla de una de las partes que a mí más me gusta, la locura de Dios. Sí. Y uno se pone a pensar ahí y dice, pero ¿cómo va a expresarse de Dios de esa manera, de la locura? Y vos comienzas a analizar desapasionadamente con objetividad. Claro, claro. Y decís, y fue una locura que una mujer de a luz, sin médico, en un pesebre, en condiciones nulas de asepsia y antisepsia, solamente con su marido. Está ahí y que mande, de profesión, va. De ahí que mande medicina. No había cuidado, va. Y no había ninguna comadreja, no había nadie, ninguna partera que le tenga que ayudar, que le tenga que asistir. Y sin embargo, tuvo su hijo en esa condición, en un pesebre, donde lo único que le asistían eran los animales, la forma en que la estrella viene guiando. ¿Qué es la locura desde el punto de vista, la locura de Dios? Bueno, la locura, y sobre todo San Juan capítulo 3, 16 y en adelante, es que nos habla muy bien, ¿verdad? De esa locura cuando dice, este, Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo, ¿verdad? O sea, esta es la teología, verdaderamente, de la locura de Dios. Y desde ahí, evidentemente, que nosotros podemos entender como un papá, como una mamá, que es capaz de hacer todo, ¿verdad? Por su hijo, por su hija. Hasta llega la locura, en el sentido de defender y de hacer. Ni Andera, hijo de ti, eso pues es más o menos la idea y la teología que se quiere transmitir. Entonces, como te dije al comienzo, en la catequesis bíblica, litúrgica, lo primero que nosotros le decimos, ni Andera y Yumina, o sea, le gritamos. Y cuando tu papá, o mejor dicho, tu hijo te está gritando, va, el año Andera y Apoga, evidentemente, le escuchamos a tu hijo que está pidiendo auxilio por una situación. Entonces, la locura es justamente después en cómo él viene siendo Dios, esa es nuestra teología, se encarna, incarnis, en nuestra carne. Dios que entra en nuestra carne. Y por eso Pablo dice, está una locura, cómo siendo Dios se va a bajar y va a entrar en nuestras carnes, ¿verdad? Por eso es que los griegos tampoco nos querían escuchar, está una locura. Como ahí está, mira, ahí cópico, Dios va a entrar y se va a hacer hombre. Es que desde el punto de vista de la ciencia no hay explicación. Y sí. Es una cuestión dogmática, una cuestión de mucha fe. Es una cuestión de fe, ¿verdad? Pero que tiene un sentido, como te dije, teológico. Y por eso que es importante hacer una buena reflexión teológica. Y también entender lo que son los géneros literarios. Porque muchas veces, pues nosotros, por... Yo siempre digo por esa influencia protestante, pero muchas veces son también por cuestión de secta, ¿verdad? Que gran cosa de teología no hacen. Entonces, tomamos al pie la letra. Y eso no más es lo que confunde mucho a la gente, porque os falta añade la catequesis. Os falta añade, sinceramente, para poder entender qué es lo que Dios verdaderamente... Nuestro estudio es superficial, nuestra catequesis es... Y penerí formal. Y penerí. Y penerí. Y tenemos que buscar medios cómo hacer para llegar también, ¿verdad? O sea, cuanto más llegamos. Porque hoy en día, pues, los medios de comunicación son demasiado importantes, ¿verdad? Vos debes ser el sacerdote que mejor utiliza los medios de comunicación, las TICs. Y ahora estoy entrando en eso, ¿verdad? Me ayudan muchísimo, sobre todo los jóvenes, porque ellos son los que están más en esto. Pero se necesita más, evidentemente. Se necesita más, sobre todo si queremos entrar a un nivel mucho más profesional. A mí me gustaría llegar a un nivel súper profesional, ¿verdad? Donde podamos llegar y donde el mensaje se pueda entender. Y lo que nosotros estamos haciendo, también queremos que sea a un nivel bien catequético, que entre pastoral del pueblo de la gente. Pega en la Bicotea, porque justamente cuando me preguntaste, ¿qué es lo que nos falta? Catequesis. Catequesis. Porque quiere decir entendimiento, sabiduría, conocimiento, ¿verdad? Y esto es lo que nos falta. Hay que transmitirlo. Claro, hay que transmitirlo. Vamos a un pequeño corte para ahí. Bueno. Vendemos y regresamos inmediatamente con más francamente. Muchas cosas hay que preguntarte. Esta es la ocasión precisa. El tema de la Navidad, el tema de la cuestión religiosa. Hay muchos mitos respecto al tema de la Navidad. ¿Jesús nació realmente un 25 de diciembre? No, evidentemente que, como decíamos, dentro de la tradición también y dentro de la cultura, siempre se procura evitar todo aquello que desviaba un poco la atención de lo esencial y fundamental. Entonces, así tradicionalmente, ¿cuál es el centro de la vida del hombre? ¿Cuál es el centro de la vida de la sociedad? Y es Cristo, ¿verdad? Y de ahí el sol invicto, todas estas cosas, ¿verdad? Hay, como vos decías, hay mucho de historia en este sentido, ¿verdad? Pero vos que sos un estudioso de la Biblia, ¿tienen ustedes una fecha aproximada? ¿O esta fue una imposición que se hizo...? Es muy difícil, muy difícil. Porque estos son libros teológicos. ¿Desde cuánto se celebra el 25 de diciembre? Y fecha, fecha exacta, no sé, pero ya desde el comienzo, ¿verdad? O sea, cuando la iglesia comienza a reflexionar. Y por eso va calculando incluso. 25 de diciembre, el sol... Santa Elena, la mamá de Constantino, tuvo mucha participación en esto. También, ¿verdad? Y eso estamos en el 300. O sea, el cristianismo como tal del Imperio Romano recién desde el 313, ¿verdad? Sí. Que comienza a tomar fuerza. Y Santa Elena, evidentemente... Santa Elena tuvo mucha participación. Las que impuso... Pero muchos de los lugares que ella aprobó, aceptó, estableció como lugares así probados, fueron dictados por algunos vecinos que a lo mejor eran ya nietos, bisnietos de lo que estaban en la época de Jesús. Estamos hablando de 300 años después de la muerte de Jesús. Aquí hay elementos arqueológicos. Yo tuve la gracia de vivir 10 años en Jerusalén, o sea, en Israel en general. Y justamente yo estaba un poco encargado y visitaba con el sacerdote un arqueólogo todas las visitas en estos 10 años. Por lo tanto, revisé tantas veces muchas cosas, sobre todo los franciscanos, que están trabajando muchísimo en el aspecto arqueológico. Incluso hay libros muy interesantes. Ellos se encargan de la Iglesia de María hasta ahora, parece, ¿verdad? Sí, sí. O sea, toda la parte de la Tierra Santa. Ellos están en el año 1800, ¿verdad? O sea, más de 700 años que están ahí. Hablando de Francisco. Sí. Creo que se cumplen 800 años o se cumplieron estos días. Del primer pesebre. Contamos esa historia, por favor, Valle. Bueno, y eso en Greggio, eso en Italia, ¿verdad? O sea, Francisco de Asís con ese gran deseo de hacer, de revivir ese momento, ¿verdad? Y entonces él dice que pone, hace un pesebre. Pesebre viviente. Pesebre viviente, ¿verdad? Y dice que a cierta hora de la noche incluso se le aparece el Niñito Jesús. O sea, ese es el gran milagro de Greggio. Eso en Italia. No es en Asís. Visité también ese lugar. No es en Asís. No, 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 no. Ese es en otro lugar. Otro lugar. Sí, sí, sí. Y San Francisco hizo un pesebre viviente. Viviente, viviente. O sea, él quería un poco... Y a partir de ahí se estableció. Se cumplen 800 años. 800 años. La semana pasada, justamente. La semana pasada. Sí. El lunes pasado se celebró 800 años del primer pesebre hecho por San Francisco. Y acá hay una tradición. Y comienza la tradición. Acá hay una tradición, una preparación del pesebre. Une a la familia, papá, mamá, los hijos colaboran. Juan, ¿cuándo aparece este arbolito que nosotros no tenemos, que es un arbolito típico de los países? Esto es nórdico. Esto es nórdico. ¿Verdad? O sea, del invierno, de todas esas cosas. De aves acuponas. A 40 grados la semana pasada. Tenemos lindas músicas, ¿verdad? Hermosas músicas. Te habla del melón, de la sandía. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Y porque, como te estaba diciendo, esto pues es vida. O sea, el nacimiento de Jesús. Aquí no es la preocupación de decir, es así, de esta manera, ¿verdad? Yo recuerdo cuando éramos mitad y nosotros hacíamos del capií, traíamos las ramas nosotros mismos. Éramos como una cuevita, ¿verdad? Espectacular. Entonces, es más bien un aspecto tradicional, pero todo lo que nosotros vivimos allí, vamos aprendiendo. Entonces, amamos y queremos. Eso pues, porque todo es un aspecto antropológico y desde ahí nos unimos a lo esencial y fundamental de nuestra vida, ¿verdad? La iglesia siempre, bueno, por algo ha subsistido dos mil años, ¿verdad? La esposa de Cristo. La iglesia es sabia, la iglesia preconiza justamente para estas fiestas de Navidad, lo que se viene, Año Nuevo, de no hacer prevalecer solamente la parte pagana. Sino, yo recuerdo que papá, mamá, a nosotros nos decían en Navidad, todos en casa. Sí. Año Nuevo se van cada uno con su familia, con su suegra, con su suegro. Claro. Pero, por favor, yo les pido que Navidad se queden en casa. Y yo les digo lo mismo a mis hijos. Puede ser una posición egoísta, pero le digo Navidad, quiero pasar con la familia porque es una fiesta de guardar, es una fiesta religiosa. Y dejamos en la mesa una silla para Jesús porque él tiene que sentarse, caramba, es su cumpleaños. Claro. Y cuando llega la hora, por ejemplo, anoche, se le canta cumpleaños feliz. Claro, claro. Y eso es lo esencial, ¿verdad? Y te das cuenta que son pedagogías. La iglesia prácticamente en todo lo que va proponiendo, lo que propone es pedagogía. Para que el pueblo, la gente se vaya acostumbrando, vaya entrando. Todo un ciclo litúrgico, o sea, un año que va girando. Eso es, por ejemplo, la misma vida. Comenzamos con nuestro nacimiento y vamos así de a poquito hasta nuestra resurrección que va a ser Cristo Rey. En un año, toda nuestra vida. Y por eso es que te decía al comienzo, ¿verdad? Que es ese grito que nosotros hacemos, el de Yara y Yumina. Le estábamos pidiendo. La respuesta de Dios, ese segundo domingo de Adviento que pasamos y celebramos, decía, Por misericordia y por amor, ayúdame en la Betebe. Después del famoso Gaudete, el tercer domingo. Eso, por ejemplo, era la identificación, ¿verdad? O sea, la Biblia se nos presenta de una manera muy bien elaborada. Por eso se presentaba la figura de Juan el Bautista, que le preguntaba, ¿Tú eres el Mesías? ¿De aquí cuál hay más? ¿Más la otra? ¿Más la Bionde? ¿Más la Bionde? ¿Y Elías? ¿Sos Elías le preguntan? O sos Elías o sos uno de los profetas, ¿quién sos? Para que nosotros podamos decir, ¿Más la Bionde? O sea, es como esa expectativa. Hasta que después les da. Entonces, él dice y aclara, yo no soy el Mesías. El Mesías... ¿Y con qué autoridad bautizas? Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo que estás haciendo esto? Y yo soy simplemente una voz que grita en el desierto. O sea, es la preparación. O sea, una pedagogía... Yo bautizo con agua, pero el que viene le bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Así mismo. Y por eso... ¿Y va a leer de Juan el Bautista? No, y claro, evidentemente. Se le presenta como el Elías, el que tenía que venir antes. ¿Y quién es el Elías? Porque la Biblia dice que tiene que venir Elías. Bueno, y está comparando con esto dentro de la historia de la salvación, que aparece el profeta Elías, capítulo 17, 18 en adelante, del Libro de los Reyes, aparece como el fuego, dice Abrazador. El mismo nombre, el Yah. Yah es de Yahvé, ¿verdad? Él quiere decir Dios. Yahvé es mi Dios. Porque Elías es el gran defensor de lo que se dice dentro de la corriente teológica bíblica, del Yahvismo. Porque hay varios nombres de Dios, ¿verdad? O muchos Baales. Baal en hebreo quiere decir señores, o sea, dioses. Y entonces es la lucha contra los otros dioses. Mi Dios es Yahvé. Él es Yah. Pero hay mucha similitud entre la vida que tuvo Elías y la vida de Juan el Bautista. A ver, a vos miras, lees uno y lees el otro y decís, bueno, todos se asemejan bastante. Sin embargo, Juan el Bautista se apresura en afirmar, no soy Elías. Claro. ¿Por qué? Porque justamente se compara que Elías, como te está diciendo en el Libro de los Reyes, es el que viene a purificar la religión. Porque después Juan el Bautista dice, conviértanse, conviértanse. Y comiencen verdaderamente a cambiar el corazón. O sea, estás haciendo lo mismo, purificando el corazón. Pero al año anterior ya puedes acuerdar, hasta hoy, ¿verdad? Que estamos celebrando nuestra Navidad. O sea, ¿será que hay una verdadera Navidad? ¿Será que hay un verdadero nacimiento este día? Yo creo que siempre, yo escucho y te escucho a vos, Doña André, siempre, todos los días, tiene que ser un nacimiento del niño, Dios, ¿verdad? No tiene que ser solamente el 25, la fecha del nacimiento del niño, porque siempre hay la esperanza, la expectativa de algo mejor que viene con el nacimiento. Y esa es una costumbre, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, estrictamente médico, vos tenés una preparación de nueve meses. Sí. Y durante nueve meses estás esperando. Y qué haces durante nueve meses. Haces ejercicio, te cuidas, haces dieta, te vas al médico, te haces una, dos ecografías, te haces análisis, te haces estudios, te preparás, compras los baberos, compras el chupete, compras todos los insumos para cuando venga tu bebé, ¿verdad? Claro. Y lo mismo es el nacimiento del niño, Dios. Sí, sí. Yo de ese punto de vista entiendo que lo que significa el nacimiento es algo demasiado grande, demasiado importante. ¿A vos no te preocupa que se haya banalizado, que se haya hecho muy, diríamos, superficial el festejo de la Navidad, muy comercial? Bueno, claro, muy comercial. Pero responden a esto para ahí después del corte. Bueno, listo. No hay ningún... Vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta seguimos con el padre Víctor Luis Cabañas. Queridos amigos, queridas amigas, estamos acá a Navidad 25 de diciembre con el padre Víctor Luis Cabañas, un capo. Da gusto escucharle, da gusto hablar con él. Primero porque sabe, y segundo, la convicción, la decisión que tiene, te transmite esa onda positiva luego. Para ahí, ¿no se ha superficializado mucho la fiesta de Navidad? ¿No se ha convertido casi en un hecho de farándula, algo comercial? Y sí, sí, podemos... Bueno, tenemos que mirar también sociedades y sociedades, ¿verdad? Porque yo pienso que aquí en Paraguay por lo menos tenemos todavía un gran potencial religioso. Pero, evidentemente, que si no estamos bien formados... Aquí con el problema, Federico, es el problema de formación y educación, ¿verdad? Porque algunas veces luego la gente te comienza lo diciendo yo, de cuestión religiosa, haciendo algo así, más de veces te dicen. Pero, sin embargo, esa lucha es una equivocación, ¿sabes por qué? Porque todos nos religamos. La religión no quiere decir la propia existencia. Religarse a uno mismo, o sea, bailar y bucear, así decir, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde caminamos, verdad? Y entonces, de acuerdo a eso, ahora respondo a esa pregunta tuya, ¿verdad? Entonces, muchos lo banalizan porque si su religión es la farra, es la forma simplemente de pasar un momento lindo, evidentemente que está en lo suyo, ¿verdad? O sea, es un religarse a su propia existencia. Pero si vamos a entrar en el aspecto que nosotros le llamamos verdaderamente de un contacto y de una vida espiritual, tendríamos que decirlo, porque todo es religión al final de cuentas, ¿verdad? Entonces vamos a entender de que tenemos que profundizar y lo que decíamos al comienzo, tenemos que catequizarnos un poquitito más. Ni a entender, esto que vos estás haciendo, esta es una gran catequesis, ¿verdad? O sea, entender, saber qué es la Navidad, hacia dónde estamos apuntando, cuáles son estos signos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Todo esto es impresionante, porque la Iglesia ciertamente siempre fue utilizando del aspecto bien antropológico que sea lenguaje, ni a entender a algo, o si no para qué yo utilizo, si después ya no se entiende ese signo. Y se puede entender, hay que vivir también. Y hablando de vivir, tengo que hacerte esta pregunta, es una estocada, pero al final le cuenta a Víctor Luis Cabañas, Salesiano, es un ser humano. ¿Cómo fue tu Navidad? Nosotros, la familia, la esposa, los hijos, los nietos, a veces los vecinos, saludos, eventualmente los hermanos, la gente... Si no, pues son los sidras ya. ¿Cómo pasa un sacerdote en el Paraguay la fiesta de Navidad? ¿Cómo pasaste vos ayer? Bueno, entonces normalmente, como nosotros tenemos muchas actividades, más bien de cumplir un poco y estar al servicio de la comunidad, a mí me tocó en este año celebrar y estar con las comunidades, ¿verdad? Y esa es un poco la mejor Navidad. Pero después siempre uno pasa también con los amigos, porque es familia. Y tú con tu familia. Entonces, evidentemente... ¿Vos tenés papá, mamá todavía? No, yo ya no tengo más ni papá ni mamá, pero tengo hermanos. ¿Un hermano de sacerdotes? Otro de sacerdotes, sí. Y estás hacia tu barrio. ¿Has en mi barrio, mi vecino? Yo soy barroquiano, él. Sí, sí. Bueno, y entonces, nosotros generalmente nos dedicamos mucho y ahí, ¿verdad? Con la gente... Pero necesitamos el apoyo de los laicos. Necesitamos que un laico te visite, vaya a compartir el día siguiente un pan dulce, una sidra. Y algunas veces... Esa empatía de los feligreses. Sí, y algunas veces somos nosotros, ¿verdad? Que vamos y que visitamos las casas, ¿verdad? De las personas. Padre, le espero. Padre, venga. O sea, la gente se da cuenta. Oye, esa es la gente, ¿verdad? Y entonces siempre quiere... Padre, ¿dónde usted va a celebrar? ¿Con quién va a celebrar? Etcétera. Yo normalmente ahora, nuestra familia, como dijiste hace rato, nosotros hacemos al revés. Entonces, mis hermanos celebran con su familia la Navidad y celebramos juntos nosotros, como familia nuestra de hermanos, el Año Nuevo. Pensaré al revés. Al revés. ¿Entendiste? Porque antes sí. Pero vos estás con tu comunidad. Dentro del león, digamos, concepción. Yo concepcionero. Concepcionero. Arropete. Papá, mamá. Y entonces centro... Oratorio festivo, miren, ya eres manejada ya, ¿eh? Y sí, y era así, era así. Pero ahora, también con este servicio pastoral, estando aquí también en Asunción, etc. Hay muchas necesidades. Ahora, ¿extraña vos el pasar con tu familia? Claro que uno lo extraña, ¿verdad? Entonces, por lo menos una llamada telefónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Navidad, ¿verdad? Pero después hay muchas personas que también... ¿Viste que hoy en día con los medios de comunicación, el celular, etc., enseguida? Y hagan el zapamo, oye, mañana la han de... este... la han de video. Entonces, llaman, te quieren saludar. Y eso es lindo, ¿verdad? O sea, es una forma también de decir, te deseamos algo lindo. Algo lindo que tiene que comenzar. Porque es Navidad, tiene que nacer. Pero dentro de todas las comunidades religiosas, hasta los cianos son los más numerosos, primero, en segundo, son los que están relativamente también cuidándole. Ustedes tienen un local, ahí en Fernando de la Mora, la comunidad de Domingo Sabio, tiene una comunidad betánea, donde se reúnen los sacerdotes, viven incluso algunos sacerdotes. Y ahí están los hermanos más, este, ancianos. Con mayor edad. Y enfermos, ¿verdad? Pero está esa parroquia que es un... No, una belleza enorme. Una belleza. Debe ser la más grande, una de las más grandes del área metropolitana, con seguridad. Tiene como 10, 12 hectáreas. Ahora pertenece a San Lorenzo, ahora. ¿Eh? Pertenece, la parroquia pertenece a San Lorenzo, a la diócesis de San Lorenzo. A la diócesis de San Lorenzo, pero está en el distrito de Fernando de la Mora. Sí. Está en el distrito de Fernando de la Mora. Exacto. Monseñor Robledo, voy a ver, oye, oye, oye. Y sí, no llevando a Aurela... Adalberto. Adalberto, oye. O veré. Sí, pero yo escucho en muchas partes. Dice, por nuestro obispo, etcétera, etcétera, la verdad. Monseñor Robledo. Joaquín Robledo. Y por nuestro cardenal. Y la gente. Pero puede pensar, yo llevando a la cardenal. ¿En serio? Sí. O faltaba llevando a mí en la cardenal. ¿Él de qué congregaciones? O de Diosesano. Él es Diosesano. Diosesano. Del movimiento Focolares. Ah, Focolares. Sí, movimiento Focolares. Y tengo otra pregunta respecto al tema de Navidad. La fiesta de Año Nuevo es más pagana. Sí, sí. No es misa de guardar. ¿Por qué coincidió nomás este año que tuvimos el cuarto domingo de Adviento? Y entonces yo me... El domingo, claro. Pero es el cuarto domingo fue... O sea, ayer fue... Domingo hasta, hasta la mañana y la tarde. Hasta la tarde. Pero fue un cuarto... A la mitad de ellos para el año de día. Porque después ya viene la misa de Nochebuena. Misa de Gallo. O sea, el día de hoy. Misa de Gallo. En la Navidad hay varias misas, ¿entendiste? Del Gallo que ya es de madrugada. La Gallo como... Pero se hace siempre a las 8 de la noche, ¿se hace? Ahí en Fernando se hace la noche. No, pero en la misma misa... Vespertinas era. Ahí, este... Pero ¿ustedes hacen misas a las 12 de la noche? Misas, posibles misas, ¿entendiste? Está la de medianoche también. ¿Y hacen eso? Y bueno, depende de... Pero normalmente no, ¿verdad? Y... Normalmente no, ¿verdad? Porque ahora todas las comunidades se van... Mira, en Israel, cuando yo estaba en Jerusalén, nuestra misa era a las 12 de la noche, ¿no? Y bueno... ¿Las 12? Sí. Las 12 de la noche. Mirándolo. O mejor dicho, comenzamos 11 y media. Porque justamente más o menos a las 12. O pepe, vean el hipor y fetejo, pues... O pepe, eh... Vean el hipor y cielo, mía. Sí, lo invité, o sea... No, pero misa en buveo, misa en iré, pero las 12 de la noche. No, 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 no. La hipor y ni boca en puve. No, pero ahí pues estamos en la celebración de la misa. Claro, por eso. Y entonces más o menos coincidí con el momento y la paz, etcétera. Pero ahí está, puraje y alegría, festejo, ¿entendiste? Entonces era una comunidad muy interesante. Porque también era una comunidad joven, comunidades seminaristas de todas partes del mundo. Y entonces era lindo escuchar también. Y después, o para la misa, que más o menos duraba ponerle casi una hora, una hora y media. Porque, viste, al estilo de los seminaristas, todo eso. Pero festeja. Nos quedamos hasta las 3, las 4, lo que sea, con los muchachos. Conectividad de guitarra. La cena, ciertamente, ¿verdad? Y después de ese día, teníamos la otra ventaja, que ese mismo día, así como hoy, 25 de diciembre, nos íbamos a la gruta en Belén, donde nació Jesús. Ah, pero ahí está prohibido el paso, ¿verdad? Sí, se puede pasar, ¿no? No, no hay problema. ¿Ahora? Ah, ahora, siempre. En mi época yo pasé porque tenía chapa diplomática. Ah. Porque si no tenés un... Yo con 10 años tuve ahí. Pero un judío no puede llegar a Belén. Bueno, eso te iba a explicar. O sea, nosotros los extranjeros, podemos ir a Palestina, podemos ir a Irán. Nosotros sí. Tranquilos, esa canta pasa adelante, ¿verdad? Nosotros sí. Pero el judío o el palestino no pueden pasar de uno a otro. La hipórica, el IE es la hipórica. Pero un brazo y todo eso armado hasta los dientes. Ahora no sé cómo está. No, ahora peor, ahora peor. Ahora peor. Pero esa era la ventaja, ¿verdad? Porque cada media hora se le daba a las congregaciones y a los grupos. Entonces nosotros, ¿cómo se viene? Claro que es chiquitito el lugar, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús. Pero nos daban media hora. ¿Cuál fue el lugar de... 50. ¿Cuál fue el sitio de Jerusalén que más te cuestionó, que más te llamó la atención, que más te impresionó? Y podemos decir el santo sepulcro. El santo sepulcro. El santo sepulcro. A mí también. Sí. Es así por lo que significa, ¿verdad? El lugar de la crucifixión. Y además se ve primero, se ve primero. Sí. Yo tuve la dicha, vamos a decir así, que justamente me tocó, estando ese famoso 11 de septiembre. ¡Upa! El 2001. Estando en Jerusalén, en Israel. El 2001. Sí, las torres gemelas, todo eso. Y entonces, ¿qué pasó? Oñenbot y Baite. No hubo vuelo, no hubo nada. Como ahora seguramente que está lo mismo ahí por Israel, debe estar vacío de turistas, de nada. Y entonces, ahí pues se tiene que celebrar cada media hora la misa. Y yo vivía en ese momento con los jesuitas. Estaba estudiando ahí toda la parte de arqueología. Y entonces, nos pedían a todos los sacerdotes que estábamos para celebrar en el santo sepulcro, en el lugar de la tumba de Jesús. Estos eran los lugares que siempre religiosamente se tenían que celebrar, porque si no, por el famoso status quo, se pierde el derecho a hacer vida formal. Porque yo me iba a las 5 de la mañana me iba, media horita, de 5 a 5 y media, pero a las de horario, todos los días, todos los días. Es extraño, pues. Y sí, lógico. Entre el lugar de la crucifixión... ¿Cuánto estaban estudiando? En el 2001. Sí. Y estábamos un grupo cuando nosotros estábamos estudiando nosotros el doctorado, ¿verdad? Pero, ¿cuánto es el curso de cada año? Bueno... Y en ese momento, creo que estábamos 28, 30 estudiantes... O sea, tenían posibilidad de rezar... Que fuimos de Roma. Que fuimos de Roma. Pero tenían la posibilidad, el número de rezar, 30 minutos... No, por eso. No, no, por eso. Pero sobre todo, era uno o dos sacerdotes, con hermanitas, lo que sea, porque... Y ahí se comparte con los rusos ortodoxos. Con los rusos ortodoxos, con todos los... O sea, con ellos. Están también los griegos, están los... Los griegos. Están todos un poco, están ahí, ¿verdad? O sea, ese lugar. Sí. Y se comparten las tres religiones monoteístas, están ahí, ¿verdad? La católica, la judía, pero los musulmanes no, los musulmanes no. A pesar de que los musulmanes, por el famoso status quo, acuérdense con la llave. Porque ellos me cobraban el impuesto para poder enchar. Entonces, el pagaño de... O abrí, dejar y que... Así fue, ¿entendiste? Ah, mirá, bro. Así fue. Y entonces, eso, cuando vino el famoso status quo, entonces ellos quedaron con ese derecho. Hay, por ejemplo, todo un rito en abrir y cerrar las puertas del santo sepulcro. Interesantísimo. Y viene un musulmán, porque hasta ahora el status quo quedó... Pero más que la iglesia católica, tengo entendido que ahí estaban los ortodoxos encargados... Sí, ellos tienen una gran parte, toda la parte céntrica. Y son los que hacen el procedimiento, el rezo... También. O sea, tienen horarios. Ahí también están los católicos. Y dentro de la religión católica, ¿qué congregación es la que está ahí en el... Los franciscanos. Los franciscanos. Los franciscanos. También. No, y ellos son los... Y el Nazaret de María también está en los franciscanos. También en los franciscanos. Y en realidad, la tierra santa está en manos de los franciscanos. Ah, todo, todo... Y prácticamente, todos los lugares santos. Los salesianos tienen un lugar que se llama... Benjemal. Benjemal. Entonces, casa del camello sería Benjemal. ¿Dónde está la tumba de San Esteban, el primer mártir? ¿San Esteban? Sí. ¿Fue apedreado? 300 hectáreas, ¿verdad? Porque los salesianos siempre se dedicaron a la escuela agrícola. Pero ahora, lastimosamente, como quedó dentro, cerca de Bet Shean, se llama el lugar, ¿verdad? Y entonces, Benjemal, Benjemal, perdón, ahí donde estaba Sansón, todo eso, en toda esa zona. Entonces, ahora los que estudiaban realmente la escuela agrícola, pues eran los árabes. Jacobán, ¿dí, que tú y yo? ¿Y qué es Ibe? Entonces, quedó ahí, este, prácticamente... ¿Qué sensación te provoca vos esa guerra ahora entre Hamás e Israel, cuando ves el territorio donde vos estuviste, estaba estudiando, cómo está ahora? De las dos partes, verdaderamente, se sufre mucho, porque cualquier guerra, ¿verdad?, tanto al que quiere hacer algo bueno, ¿verdad?, y al que solamente procura a través de la destrucción, etcétera, todo. Pero, si uno indaga bien de las dos partes, indagando bien, uno encuentra culpabilidad. No, solo de luego, de luego. Porque ni el uno ni el otro, a veces a uno le quieren culpar solo a uno o al otro, ¿verdad?, pero, sin embargo, hay situaciones bastante... Es un tema difícil, los dos tienen razones, yo sin embargo creo que lo que ocurrió el 7 de octubre fue un acto criminal, un acto asesino, es lamentable lo que ocurrió, lo que hicieron la gente de Jamás, yo cuestiono y deploro, pero públicamente ahora, quién tiene razón, quién está detrás, quién tiene motivo para estar a la tierra, yo creo que es un problema difícil, por algo nomás que no hay solución tampoco. Y nos tenemos que irnos en pocos minutos, ¿cuál es el mensaje desde la iglesia para el futuro, esta navidad, qué es lo que tendría que enseñarnos a nosotros, por ejemplo, para aterrizar aquí en Paraguay, de acuerdo a la problemática que tenemos en Paraguay, el último discurso del monseñor Jorge Ricardo Valenzuela, en fin, más o menos en esa onda, ¿qué voz avizorás para el Paraguay para este 2024? Bueno, yo verdaderamente como mensaje digo al pueblo que tenemos que confiar siempre, pero todos tenemos que hacer, a mí me gustó, muchas veces se mete el dedo en la llaga ante situaciones, pero sabemos también lo que vamos heredando, no es fácil, oíste presidente, igual, bueno, andas, ahí la pesa pesante, ¿verdad? O sea, situaciones, ¿cómo hago para cambiar? No es fácil, ¿verdad? Sí. Porque hay también muchos que están en el entorno que no dejan cambiar, hay cosas que uno quiere cambiar, no puede, ¿verdad? Entonces, si decimos que esto es un nuevo nacimiento, entonces todos tenemos que ponernos las pilas. Yo diría una cosita, ya que nombraste al monseñor Ricardo Valenzuela, ¿verdad? O sea, todo lo que dijo ahí es espectacular, pero le faltó una cosita. A ver. Si yo era, en ese momento, ¿sabes qué iba a decir? Ahora me dirijo al pueblo, peñez zumba y te dice, ah, peñez pomojita ante la virgencita, a Ñandé, a Ñandé, a Ñarabe, porque Ñandé la Ñamoía, la Ñandé de autoridad, ¿cuera? O sea que, viste que nosotros tocamos la llaga, fulano, fulano, que es bien, brillante, brillante. Pero, faltaría estirarle un poco la oreja al pueblo, porque Ñandé, oh, ya hay el popete, pa, sí, 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 ya es. Pero después ya hay, ya, por la misma cosa. ¿Cuántas veces hemos gritado y nuestros hijos han gritado desde Cacupé? ¿Cuántas veces? Pero siempre apuntamos que la tierra, que no hay que ya puede, que la U, que P, que Amoa, que está muy bien. Porque estamos tocando la llaga de aquellos a quienes están al frente, a quienes pusimos, en el fondo, en el fondo, a Ñandé con la Ñamoya. Entonces, faltan a Ñandé con la Ñañez un mismo. Sí, por lo menos, a Ñaño, perdón. Sí, por lo menos, a Tama, voy contra. A Tama, voy contra. A Ñaño, es un tanto, ya no hay por y por, le va a Ñaño, es un poco, pero a la Ñaño, voy contra. Sente ahí, por ahí, gorila, Santiago Péñez, con suyo, presidente. A Tama, a Bob Reina, alegre. Pero es cierto lo que decís, es cierto. Al final le cuenta, después de todo, la gente le sigue en voto. Bueno, pues yo no digo lo solamente del que está ahora, ¿verdad? Sino que en general. Yo digo a nuestros concejales, a nuestros diputados, a nuestros senadores. Yo sabía que hubiera, tal vez... Yo creo que lo hubiera interpelado al presidente de la República. Presidente, esto es lo que la gente le está pidiendo. Sí. Pero una vez a vos te interpeló Melanio Medina, de ellos, píjate, él ande micrófono y... ¿Te acordabas? Ahí vas a ver ella, o Monseñor. No, 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 no. Monseñor Mario Melanio Medina rezó una misa. En una celebración. Rezó una misa. Sí. Y me cuestionó por qué se aprobó en mi periodo el algodón transgénico. Ah, ya, ya, ya. Y el maíz transgénico. Entonces yo, él habló y dijo... ¿Pediste? ¿Quién quiere decir algo? No, no, él dijo, ¿verdad, presidente? Dijo. Él me abrió. Sí, sí. Él me abrió y me dijo, ¿verdad, presidente? Y le dije, no estoy de acuerdo, me permite, le dije. Ah, ¿y te permitió? Y me dijo, voy a terminar mi humilidad y después con mucho gusto hablar. Mario Melanio es Fernandino. Sí, sí. Mi mamá fue su maestra. Su maestra. Su maestra. Y él tiene una forma de ser muy particular que yo respeto muchas cosas, no coincido con él. Y una de las cosas es el algodón transgénico. Mirá para ahí, el algodón transgénico, brevemente, un minuto nomás. El algodón transgénico, porque no tengo esta oportunidad de aclarar lo que pasó ahí. De verdad. No, pero no. No, pero se anda ya hoy. ¿Se va a meter la hoja? No, no, no. ¿No sabes qué? No, no, se anda ya hoy. Pero ¿sabes qué? El pueblo antes tenía esa posibilidad. O sea, la liturgénico quiere decir cosas del pueblo. ¿Usted es lo que dice? Sí, pero a mí, a mí, él me dio la posibilidad a mí de explicar. Él me dio la posibilidad y me dijo, mirá, presidente, el tema del algodón transgénico. Entonces yo le digo, pido la palabra y justamente hago mención de la Biblia. Porque Dios creó en el Génesis, el primer día, el segundo día, creó la semilla. Sí. Y después la parábola de Jesús habla de la semilla. Una que cae en tierra fértil, otra que cae en tierra arenosa, otra entre piedras y otra que finalmente se pierde por el camino. A la Ipurú, vea. A la Ipurú, vea. Porque es materia fecal, es jeriquia coli, se hace de la jeriquia coli. Antes la insulina era de origen porcino, era porque el chancho, el cerdo, es el animal que más se le aparece al hombre. Y generaba algún tipo de anticuerpo, no todo le venía bien. Y después el hombre avanzando, avanzando la ciencia, encontró la insulina. Hoy la insulina está modificada. Hay medicamentos ahí que son modificados, están hechos en forma, diríamos, artificial, y que son biosimilares, que funcionan bien. El mango es injertado, el trigo es también modificado genéticamente. Hace cuántos años nosotros comemos pan con harina que se trae de la Argentina. Y está modificado genéticamente. Y en el algodón, vos no consumís. El algodón es para uso externo, es para saco, es para camisa. Esta mi camisa es martel paraguaya. Esta camisa se hace con algodón paraguayo modificado genéticamente. Entonces en De Concepcionero, ahora y Coapona, porque en De Reicuatu ya la... El algodón. Y el algodón se modifica genéticamente, entonces no sufre la humedad, no sufre otras plagas. Entonces un algodón que en la misma dimensión de terreno rinde tres veces más para ahí. Eso no es lo que quería explicar. Bueno, no hay arancas, algún vacina agrónomo acá. Peñemón que está, eso se da entendido así. Pero es provechoso, es provechoso. Y quería agradecerte porque pasamos muy bien. Al contrario. Pero te aclaro que yo no le interrumpí primero y mucho menos. Oiga, monseñor, Dios nos vale. Se convulgamos, amo, señor Nevarro. Pero te agradezco yo sí que, o sea, y por este mensaje, verdad, que es nuestra Navidad y que este 2024... ¿Cuál es tu mensaje final para el pueblo? Esa cámara es tuya. Bueno, y verdaderamente yo le digo a todos, verdad, a los compartidos, a todos nosotros, iglesia, juntos, sociedad, todos tenemos que ponernos las pilas. Y mirar y saber, verdad, evaluar. Aquí no tenemos que entrar simplemente en decir las cosas por decir. Sino que... Y dejarlo orientar también. No tiene que entrar fanatismo. Porque cuando entra los fanatismos, alguien que quiere levantar, el otro parece que quiere cortar. Para que puedan hacer algo nuevo. y cuando salga algo nuevo no tenemos que estar con el machetito ahí como para estar cortando lo que puede crecer y nos debe ayudar a todos, y hace entonces tenemos que ayudarnos todos Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos y feliz Navidad Gracias Estuvimos con el padre Luis Cabañas Salesiano, amigo, gran conocedor de la liturgia, doctor de la biblia, doctor en teología compartiendo con nosotros, feliz Navidad que Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros